Bueno, para mí es mi primera vez aquí con el equipo, he estado un par de años aquí en la temporada de invierno en la República Dominicana, pero es mi primera vez con este equipo y contento y agradecido por la oportunidad de trabajar aquí con el señor Mineski y toda la gente aquí de las águilas que por ahora todos han tratado bien y estamos tratando de prepararlo y apoyarlo lo más que se pueda cuando termine la temporada. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Hola, Randall. Bienvenido nuevamente a la República Dominicana. Un nuevo equipo. Ahora vienes con las águilas ciudadanas. Anteriormente viniste con los tierras del Licey. Hay expectativas que tienes reales con este equipo que el año pasado viene de ser campeón nacional y del Caribe y de alguna manera si eso puede ayudarte otra vez para regresar a las grandes ligas. Y en tu caso, Juniecki ya tienes experiencia en la liga, ya ha ganado varias coronas con varios equipos, inclusive ha ganado dos con las águilas. ¿Qué traes nuevamente al equipo? Y si lo que has hecho en el béisbol dominicano compensa todo, o sea, lo que has hecho en tu carrera en el béisbol compensa todo lo que has logrado en tu carrera. Sí, pero tu pregunta, estamos aquí concentrados. Queremos ir poco a poco, paso a paso. Y bueno, tratados a mi experiencia y para ayudar al equipo, ¿sabes? Dar cada granito de arena que se puede, ayudar a los compañeros, nuevamente a nosotros. Y para buscar la segunda consecutiva, ¿no? La segunda corona. Y por lo demás, tú sabes, aquí luchando, esperando lo que Dios quiera, sin apuros y bueno, concentrados en echar para adelante con el equipo. Sí, sí compensa todo. Poniendo esa pregunta, ya que muy orgulloso, muy contento de mí mismo, ya que no tuve el chance de establecerme en Grandes Ligas, pero sí hacerlo aquí. Y para mí eso ha sido un exigeno increíble. La verdad que sí, ya me cuarenta años todavía estoy aquí y poder estar en esta organización, representar a las águilas ibaeñas aquí y fuera, ¿no? La verdad que para mí es un orgullo que sí estoy muy contento, muy contento y yo pienso que sí. Mi familia es muy contenta también y con mis amistades cercanas. Y esto es muy curioso, es muy curioso todo lo que he logrado aquí y muy feliz. También pasamos el turno de preguntas a nuestro compañero Baila, ya que tiene también interacción con esos guantes. Me gustaría de Randa saber más o menos cómo puede llevarlo su temporada en el verano, qué hizo en el verano. Y precisamente Amaya, es decir, ¿qué hacía para mantenerse en forma, preparándose para el infierno? Pues sabemos que se mantiene también inactivo prácticamente durante el verano. ¿Cómo se prepara físicamente, mentalmente para ese tiempo de verano, sí, la actividad? Bueno, sí, hace dos años tuve una lesión en nombre, entonces me tocó recuperarme mentalmente, físicamente, para llegar a este punto, ¿no? Mucho sacrificio, y bueno, tratar de ser mejor, ser positivo, y gracias a Dios, bueno, estamos aquí otra vez, ya saludable y con buenas de echar para adelante. Por equipo y, bueno, enfocarnos en lo que viene al futuro, pero paso a paso. En el caso mío, siempre, gracias a Dios, hasta ahora he llegado a febrero, he podido tener la oportunidad de representar varios equipos, ¿no? Y muy curioso de este año, hacer los dos veces con mi equipo, ¿no? A salir a Ciudadén. Termino, voy a casa, trato de coger un Grey, y nada, seguir trabajando, seguir trabajando, echando la base, como digo yo, ya llevo, llevo dos, tres años sin jugar en ninguna vida, solamente aquí, entonces me preparo, me preparo muy bien, voy paso a paso para tratar de llegar al Grey aquí, mi brazo, acondicionado en mi brazo, y jugar, estar los dos con mi equipo en la temporada. Tenemos solicitud de preguntas con el compañero representante de LTI Radio, voy a habilitar su micrófono para la intervención. Muchísimas gracias, Liliana. Hoy, yo me esquí, te hablo de Johnny Frazier, de LTI Radio, Tiempo Extra, RD. La pregunta es la siguiente, ¿qué consejo le das a esas caras nuevas, a esos refuerzos nuevos que están llegando a las águilas del Cibao, con el equipo campeón de la República Dominicana y del Caribe? Gracias. No, simplemente, yo creo que ya en los mitis nosotros estamos haciendo exactamente lo que queremos, ¿no? Primeramente es la disciplina, mantener la unión que nosotros siempre caracterizamos, que caracteriza a las águilas y bañas de, no de ahora, sino de por años, y tratar de ayudarlo, tratar de ayudarlo. He hablado mucho con mi compañero aquí, tú sabes, tratando de llevarlo por todo el camino, explicándole cómo son las cosas aquí. Y eso, ellos saben que es lo que necesiten, yo estoy aquí, y tratando de ayudarlo en todo, ¿entiendes? Y en eso es lo que estamos, tratando de construir la victoria de Pinesquilla, que es lo más importante para nosotros, para mí. Tenemos el turno de preguntas, y el compañero Isabel puede habilitar su microcropa de intervención. Muchas gracias, Ileana. Saludos, Randall. Saludos, UNESCO. Randall, sé que apenas es el segundo día de entrenamiento del equipo, pero ¿cómo crees que te puedas adaptar a un equipo tan exitoso, no solamente en el béisbol dominicano, sino en el béisbol del Caribe y a nivel de Latinoamérica? Y en el caso de UNESCO, bueno, UNESCO, tengo que decirte que nuestros seguidores te defienden no como un cubano que quiere mucho, sino como un cibraeño más. Sabiendo que tu compatriota Raúl Valdés, a principios de su carrera acá en República Dominicana, se naturalizó al punto de que nos representó en los pasados Juegos Olímpicos, ¿alguna vez has pensado iniciar un proceso de naturalización para adoptar la nacionalidad dominicana como segunda patria de manera oficial? Sí, para la adaptación aquí con el equipo, por ahora, ¿sabes? Con la gente aquí, la ciudad que es nueva para mí, pero por ahora todo bien, ¿sabes? Este es el segundo día y creo que no creo que va a haber problemas con eso. ¿Sabes? Tenemos un poquito de... o sea, estamos felices ahorita, ¿no? Con ganas de empezar la temporada, enfocados en... tú sabes, como dicen mis compañeros aquí en Vinesky, estamos desde el principio, desde el primer día estamos enfocándonos en eso, con disciplina y, bueno, seguir los mismos... la rutina, ¿sabes? del equipo del año pasado y, tú sabes, con la gente aquí entrenando y, bueno, preparándonos para lo que viene al final de este mes. El caso mío, en verdad, me siento, siempre lo he dicho, que Dominicana es mi segunda casa, Santiago, vamos, Santiago, y me hubiera gustado, verdad, que sí, representarles en la Olimpíada. No pude hacerlo, ya que tenía una residencia, pero no tenía el pasaporte. Siempre he pensado en eso, pero en verdad, en mi corazón yo sé que no tengo que tener un papel lealmente para sentirme dominicano, así que me siento dominicano 100% y amo este país, amo Santiago y esperemos en Dios pronto ya ser nativo de aquí y poder estar un tiempo más. Damos paso a dos últimas intervenciones, en cierro con el compañero Jordano Carmona. Puede habilitarse el reloj para tu portero. Muchas gracias, Liliana. Buenos días, Randall. Maya, buenos días. Ya prácticamente, UNESCO prácticamente lo ha ganado todo en la Lidón, lo ha ganado ya con varios equipos. ¿Cuál es la meta ya de UNESCO y Maya para esta temporada con las aguas y vainas? La meta es volver a ganar. Yo pienso que como siempre, como atleta, como deportista, y la responsabilidad que yo tengo aquí dentro y fuera del terreno es grande. Y nada, como dije anteriormente, prepararnos el primer día para entrar a los play-offs, que es el primer paso que debemos tomar nosotros para después estar en esa final. Desde que si logro ganar el batu-pal, me lo hizo ahora mismo, sería algo increíble. Desde que voy por eso, esa es la mente que tengo y eso es lo que trato de transmitir a los muchachos, que tenemos que lograr ese batu-pal, lo que hizo que estuve leyendo por ahí, creo que se hizo hace muchos años. No sé, no recuerdo bien ahora, pero de verdad que muy contento, muy contento de poderlo hacerlo y en eso es lo que estamos aquí el primer día, trabajando duro y para lograr eso. Y empezamos a hacer nuestra pregunta con el compañero Alcón, que es mí, no de la habilidad, si me creo que lo van a estar haciendo. Buenos días, Juniecki. ¿Cómo estás? Buenos días, Randall. Juniecki, Josh Kroger, cuando lo entrevistaron, que tuvo cinco años en Venezuela, él decía que jugar con los Leones del Caracas para él era como jugar para los Yankees, que esa era su Grandes Ligas. Yo le pregunto a Randall y a Juniecki, cuando ustedes llegan a un equipo de la capacidad de las Águilas, y tú que has estado tanto tiempo en Lidon, para ti tus Grandes Ligas, para ti las Águilas, y las Águilas, y Lidon, significa las Grandes Ligas, la misma respuesta también para Randall. Sí, para mí sí, para mí sí eso es correcto, de verdad que sí. Como digo ahorita, este es el oxígeno mío, este es mi belleza, y ya a mi edad, poder que mis hijos puedan todavía verme jugar y estar aquí en esta gran organización, en esta gran familia, para mí es un logro inmenso y es una satisfacción que yo siento, es verdad increíble, y para mí, para mí, lo pongo más allá todavía de Yankees, Boston, lo pongo mucho más allá, es algo en instancia de para mí, ¿verdad que sí? Sí, sí, para mí igual también, ¿sabes? Este nivel aquí, y con los triunfos precisamente con el equipo, ¿sabes? Ganó el año pasado, ¿sabes? Uno siente un poquito también de, 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 por mi parte, ¿sabes? Un poquito de esa edad, al principio, pero, ¿sabes? Contento a la misma vez, porque es muy competitivo, esto acá, y sí, tú sabes, el nivel que hay aquí es como, a mí también, el mejor, ahorita en estos tiempos también. Y una intervención última, belísima, de los compañeros Rafael Batallán, ¿verdad? Eh, para Maya, específicamente. Maya sabemos, eh, discapacidad, lo que es reno que eres en el pop, y sobre todo, un jugador con un que entusiasmo, con el arma, el equipo, autor de la famosa fase, un equipo grande. ¿Usted visualiza, ya que sabemos que, quizá en los próximos años, quizá ya puede estar retirado, con un entrenador, con un, 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 un mentor, con un puchincoa, de un equipo de la República Dominicana en el Estados Unidos. ¿Cómo te visualizas tú después de que? Sí, sí, yo creo que esa es mi meta, yo creo que esa es mi meta, ojalá ahí sea con esta organización, eso, eso es lo que tengo trazado, ¿no? De verdad que, sí, me gustaría todo lo que he aprendido, todo lo que he podido, tú sabes, todas las experiencias, las buenas, las malas, las negativas, las positivas, transmitirse a los muchachos y poder ayudarlos, de verdad que sí. De verdad que es un sueño, es un sueño que tengo también al camino, que pienso que todavía lo hace, porque yo decía, unos añitos más, como siempre, en el caso mío voy año a año, o sea, una organización muy grande, una organización que requiere mucho, entonces tengo que ir año a año, pero si yo quiere, o sea, estoy abierto, ¿no? para poder hacerlo, así que preparándome, preparándome, aquí con Fermín, con los otros muchachos, yo los coach, he aprendido mucho, sigo aprendiendo, para cuando me llegue el momento, poder hacer un buen trabajo. Agradecemos a nuestros compañeros peruqueros, este equipo de Ávila Subaella, campeones nacionales del Caribe, Randa y delgado, la bienvenida formal a estas interacciones con la prensa, a nuestros compañeros peruqueros, este equipo de Ávila Subaella, campeones nacionales del Caribe,